El IBEX 35 cotiza media sesión por encima de los 9.300 puntos con subidas que rozan el 1% gracias a las buenas noticias que llegan de las negociaciones entre Estados Unidos y China. En el selectivo español el valor más alcista es Técnicas Reunidas que sube un 4% tras la mejora de recomendación de Kepler. También destacan las subidas de Celnes y Viscofan. Por el contrario los valores que más se dejan a mediodía son Iberdrola, Endesa y Red Eléctrica. En el mercado continuo destacan un día más las subidas de OHL que avanza más de un 10% mientras que de óleo se deja un 11% tras presentar resultados al cierre del mercado de este jueves y declarar pérdidas. En cuanto a las bolsas europeas también destaca el verde en un día en el que se ha conocido que el paro en la Unión Europea ha marcado mínimos históricos.